Yo pensé que hacía lo correcto. Yo creí que entregaba tiempo. Yo que brindaba un buen servicio. Pero llegó la revolución postal. Ahora lo hacemos mejor. Acortamos las distancias. Entregamos tus envíos. Garantizamos tus derechos. Gracias a la Agencia Nacional Postal. Desde hace cinco años, la Agencia Nacional Postal, norma, regula y supervisa el sector postal público y privado, estableciendo el cumplimiento de requisitos básicos para asegurar la efectiva prestación del servicio postal. Actualmente, el país cuenta con alrededor de 405 empresas y 1,944 puntos de atención que cumplen los requisitos solicitados por la Agencia Nacional Postal para el funcionamiento, garantizando un servicio de envío organizado, seguro, confiable y eficiente. La Agencia Nacional Postal sigue transformando el sector. En este 2013, implementó el Sistema de Código Postal al servicio de la ciudadanía, un proyecto desarrollado en su totalidad por un equipo multidisciplinario de ecuatorianos, con un manejo eficiente y responsable del dinero de los ciudadanos. El Sistema de Código Postal está conformado por el Código Postal y sus aplicativos y está estructurado por una codificación alfanumérica de seis dígitos que toma en cuenta la provincia, el distrito y la zona, permitiendo conocer la ubicación exacta de un ciudadano y el entorno que lo rodea. Gracias, yo soy el 16-0107. ¡Esa es mi identidad! ¡Mi Código Postal! Los beneficios del Código Postal son múltiples, medibles y son para todos. Estado y ciudadanos, empresas públicas y privadas. Por eso el Sistema de Código Postal incluye también un normalizador de direcciones, que permite a las instituciones entregar sus bases de datos para que sean estandarizadas en su formato de dirección y reciban los códigos postales de todos sus clientes. El proceso de georreferenciación del Sistema de Código Postal es otro de los beneficios por su utilidad al definir la localización de lugares públicos, escuelas, hospitales, iglesias, entre otros, a través de las zonas postales de todo el país, que fueron definidas para optimizar los procesos logísticos al estar limitadas por accidentes geográficos, como ríos, montañas y ejes viales, carreteras, calles y avenidas. El Código Postal está vinculado directamente a la transformación de la matriz productiva. El comercio electrónico y el gobierno electrónico serán impulsados gracias al Código Postal. Al disponer de datos completos para registrarse, cada vez más ecuatorianas y ecuatorianos podrán vender sus productos en el exterior o realizar compras fuera del país a través de un servicio postal prestado con calidad y calidez. Se trata de un sólido impulso a la economía popular y solidaria, facilitando y fomentando las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas. Con el Código Postal, la generación de energías limpias se dará, pues se reducirá la contaminación al mejorar las rutas de distribución. El Código Postal, más que un número. La evolución del sector postal. Agencia Nacional Postal. Garantizamos tus derechos. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.